Ahora, lo que uno va a ver. Uno es divertido. Muy buenas noches, amables televidentes. Nos encanta estar de nuevo con ustedes. Hola, Luis. Perdón un momentito. Hola, Tuti. Mira, mira, este programa sale por la 1 o por la A? Uno. ¿O la 1? Sí, porque 1 es así. Pero es que la 1, en mi televisión no hay letras. Arriba hay hasta el 12 y abajo hay del 78 al 115. Ay, usa tu imaginación, ¿sí? No, pero ¿por dónde mira uno? Por detrás hay una letra que es la U, pero uno mira por ahí y se ve como unos tubitos ahí prendidos. Ay, qué ignorancia, Luis, qué vergüenza. ¿Por qué letra es que sale? Por la A. ¿Por la 1? ¿Por la 1? No, por la... O sea, porque 1 es así. Ah, o sea, por la 1. Mmm, sí. Pero 1 es el 7. ¿Y por qué en mi televisión el 1 no entra? Esto no es Hollywood. Un hombre como este. Ágil. Agreste. Gentil. Un hombre de mundo que se cree dueño del mundo. Deportivo. Amigable. Amigable. Desde Argentina hasta la Patagonia. Todos tienen que ver con él. Venga al mundo del superhéroe americano. Venga al planeta Tierra. Superhéroe americano. Todos dependemos de él. Le encantará. Mira, la verdad es que yo no entiendo muy bien esta confusión que tengo yo. Porque yo prendo mi televisor, pongo el botoncito en 1 y no me sale nada. Ah, es que el tuyo no tiene control remoto. Sí, porque el otro que tiene control remoto es picho el 1 y tampoco me sale nada. En cambio, si me voy hasta el 7, sale el programa, ¿no? El 7. Ajá. Luego 1 es igual a 7. ¿Y eso te enseñaron a ti de chiquito? Y era 1 por 1, 1. Que hasta la matemática cambió y la profesora diciéndome que era siempre igual. 1 por 1, 1. ¡Metal, amigos metaleros de la República Metal Mecánica de Colombia! Estamos aquí en uno de los desguazaderos del Distrito Especial. Estos vehículos fueron utilizados en los famosos incendios, toma de los palacios, etcétera, etcétera. Veamos de qué se trata. Nos vemos, amigos, la próxima semana cuando estos fósiles estén rehabilitados. ¿Será que los veremos por las avenidas de la ciudad? Esta es la incógnita planteada para la próxima semana. Nos vemos. 1 por 1, 1. Y 1 por 7, 7. Esa es la ecuación que te falla en tu televisor. Tienes que enseñar a tu televisor que... ¿La E qué? La ecuación. Ah, sí, claro. Es 1 por 7, 7 y 7 por 1, 1. Luego 1 por 7, 7. No, no, no. 7 por 1, 1. Y que buenas noches. Como siempre, los saluda su periodista Emerson Saludowski, el único periodista que tiene licencia para saludar. Buenas noches, América. Buenas noches. La América que se despierte, que ya va siendo hora de irse a trabajar, que nunca madrugan y por eso les coge la tarde. Y por eso dicen que es un país y un continente que no progresa. Tenemos también un saludo especial para Europa. Buenas noches, Europa. Y buenos medios días en Medio Oriente, que siguen como fregados los medio orientales allá en los llanos que todavía no tienen carretera. Tenemos también noticia. Nuestro corresponsal de televisión, TV Turismo, nos informa cómo es que se ejerce el poder desde la República de Colombia por el licenciado Gaviria. Echale a la siguiente nota. TV Turismo, un fascinante viaje a través de lo más insólito que Colombia y el mundo ofrecen. Paisajes nunca antes vistos, espectáculos sorprendentes, cultura y diversión para todos en la familia. TV Turismo. Muchas gracias por esa importante nota. Tenemos noticia. El presidente de México, licenciado Salinas de Gortari, llegó esta mañana a Cartagena de Indias. Allá misma Cartagena de Indias para saludar a su homólogo de Colombia, licenciado Gaviria, quien se encuentra en una licencia de tres meses de vacaciones, merecidísimas vacaciones. Ah, nos llega esta noticia de arriba, muchas gracias. Y dice, en un gesto de mero macho, el presidente de Venezuela, licenciado Pérez, dijo que construirá un puerto en el Golfo de Venezuela, porque si el pinche Golfo se llama así es porque es de ellos. Motivado y envalentonado por semejante actitud del presidente de México, licenciado Salinas de Gortari, ordenó a las tropas mexicanas que invadan el Estado de Nuevo México, porque si se llama así es porque es de México y no de los Estados Unidos. Pues claro, qué buena lógica que tiene el presidente. Gente, ojalá se llame así los colombianos y llaman el Marín Colón. Más adelante vendremos con más noticias. Ah, la dama acabará atragantada al canal A. La vaca malvada lanza a la vaca sagrada a la chamba. Ya te cambié el canal. Acaba la panza atragantada. La pagarás mala papa. Farsa sésamo. Uno de estos números no es como los otros. Es diferente de todos los demás. Adivina cuál de estos antes era un número y ahora es un ladrillo más. Farsa sésamo. Dale. La dama, la cámara A. Es que esa es tu cámara. La uno es la tuya. La uno es para uno, que es así como uno. Sencillo y sencillo. ¿Cuál es? La A para la dama. Gracias, mil gracias. Eh, mira. No se puede repetir, pero la cámara A para la dama. ¿Por qué tienes que seguir diciendo siempre lo mismo? La dama acabará mal. Lo mismo que antes. La fragata colombiana Caldas siempre permaneció en áreas económicas colombianas y su retiro obedeció al llamado. La incursión de la nave colombiana se produjo en un área por la cual Venezuela tiene títulos jurídicos e históricos irrefutables. Llevamos más de 33 años de negociaciones directas. El problema del Golfo en su reciente viaje a Colombia. Estas conversaciones seguirán como lo estamos haciendo, de común acuerdo. Oye, y para este programa hay que meterle cosas como más modernas, más novedosas. Ay, Luis, si el único que no es moderno eres tú. Mira, yo soy muy moderna. Tus heavys son súper modernos. Eh, la fufa por héroes requeta contra moderna. Es decir, que es súper ñao. Entonces. ¿Súper qué? Ñao. 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 Hola, ¿qué tal? Habla fufu herero de nuevo. Acuérdense que soy la mujer de las tres Fs y que yo no soy mi fufa, mi fa. Soy la fufa, ¿ok? Necesito una súper chilerita para hoy que es súper ñao. Para todos los primíparos que van a entrar a la universidad hawaiana, no van a ser el oso, por favor. No van a ser el oso de llevar ni examen de dices ni nada de eso. Lleguen a la tarjeta de propiedad en el carro de papi, ¿ok? Chao. Esa niña sigue en qué país vive. ¿Cómo que en qué país vive? Por todos lados, por eso está tan actualizada y es tan moderna, no era eso lo que estabas pidiendo tú, eso es lo que a ti te hace falta. Pues a esa niña no le afecta ni la inflación, ni le afecta el alto costo de la vida, ni le afecta nada. Pero esas cosas no tienen por qué afectarlo a uno. No, no, no. Y al fin, no nos vamos a caer. Porque uno es como uno más humano. Lo afectan los buses, lo afectan la salsa, lo afecta el bajo talario, eso es como uno. Sí, perfecto, así somos todos. No, pero mira, esta sección que viene a continuación sí es la mejor. ¿Ah, sí? Se llama, disponte, se llama... Muchísimas gracias, aquí están los dos finalistas que nos da el jurado. Del Golfo, que es venezolano. Bueno, dejándole el Golfo a Venezuela. Se saben todos los chistes. La próxima semana, más que el taxista es en 1992. Channel One y Channel... Ah, yo uso Channel Number Three. Tú usas Channel Number Three, Channel A y Channel One. No, el Channel Number Three es el cultural. Ah, también estás ahí. Sí, sí, en el Channel Number Three. O sea, tú puedes dedicarte a predicar y a decirle a todo el mundo cuáles son tus pensamientos, porque se está saliendo en todos lados. La última palabra. La última palabra. Amadísimos hermanos, que la apertura significa libertad y no libertiraje. Que abunde, pero no inunde. Leche en polvo venezolana. Vino chileno. Fútbolistas y publicistas argentinos. Brasiles brasileros. Ruanas ecuatorianas. Enlatados peruanos. Y novelas mexicanas. La apertura. Mejor baristela y no de mí. Ah, y que se haga tu voluntad. Y no la de él. La última palabra. Bueno, Luis, es muy interesante todo este tema de la política, de la apertura, de... Ay, no. Y volvemos con nuestro noticiero Hueco. Aquí con el patrocinio de Juan Martín, presentando el noticiero Hueco. Tenemos noticia directamente desde la ciudad de Guanajuato. Nos envía la siguiente nota nuestro corresponsal Pancho Guacamole. Amanecí otra vez entre tus brazos. Y que voy a descansar aquí un ratito, no vayas y el Emerson me dé el cambio y me encuentre durmiendo. Muchas gracias a Pancho por esa importante nota que nos ha enviado. Qué oportuna ese corresponsal tan eficiente. Tenemos nuestro teletipo, nos envía una nota. Efectivamente, dice, viene fechada de Colombia y dice, dentro de la política de paz que viene desarrollando el señor presidente, el licenciado Antonio Navarro ha decidido entregarse totalmente. Anda suplicando recuperar o lograr un espacio en el tiempo. Y el tiempo nada que le da el espacio. Bueno, más adelante volvemos. Ah, tenemos noticia en este momento. Nuestra corresponsal nos dice, ¿de qué es capaz de enviar y pasar el 039? ¿Qué es capaz de enviar y pasar el 039? Y bueno, creo que hemos terminado por hoy nuestro noticiero. Ah, no, tenemos una noticia de bajo perfil. Viene por día terrestre y dice, evidentemente viene fechada en Colombia. Dice el Senado de la República en Colombia, el Parlamento, que son como 500 y ganan como por 5 mil. Dice que continúa el debate sobre el condón. Ah, no, sobre condones, crucería, que aún no se sabe si tiene moralidad o no para continuar ahí adentro. Eso es todo por hoy. Más adelante volveremos con más noticias. Nos viene el noticiero hueco. Entre tú y ese noticiero es una pesadilla absoluta. Pero si la culpa no es mía, la noticia está primero que todo. No. Pregúntale al este cuentero de Aracataca. No tiene por qué estar entrando cada dos segundos. Es una pesadilla. Ah, claro. Anoche soñé que la sangre de lobos tenía AIDS. ¿Por qué uno es así? ¿Por qué? Porque uno es una nota. Mejor dicho, ya no discutamos más, Luis. Es que yo no entiendo, no entiendo qué es lo que está sucediendo acá. Una discusión sobre esto no llega a ningún lado. Debe ser que ese señor come mucho antes de acostarse y por eso le dan pesadillas, ¿o no? ¿O será que no come nada? Ay, ustedes no me están poniendo atención como si mi sección no fuera importante. Muy buenas noches. Yo decidí hacer un programa de cocina a esta hora en vista de que a mediodía no toda la familia puede estar. Así, siendo esto una franja familiar, podemos todos aprender las recetas con clic. Bueno, hoy tengo una receta muy oportuna porque se trata de aprender a preparar la programación de... A programar la preparación de televisión del... En fin, se trata de programación, de preparar la televisión para este año. Así que, muy importante, tener un stock muy bueno de enlatados y que estén todos bien pasados. La fecha actual no nos quita. Perfecto. Entonces, mezclamos estos ingredientes con uno muy especial que es que como en la televisión se acabaron las intrigas, los engaños, los celos. La única manera de llorar es con la cebolla. Entonces, mezclamos la cebolla con los enlatados y ahora el toquecito mexicano son los frijoles resfritos. Bien tranchaditos, eso sí, ¿ah? Los mezclamos con el resto de los ingredientes y estamos listos para batirlos. Bien mezclados, bien batidos. Está esto listo, pues. Para la 1 y la A. Esto se reparte equitativamente entre las dos. Total, las dos son lo mismo. Y nos queda lista la receta de hoy. Ya todos sabemos cuál es el método de preparación y que es muy fácil. Ahora, ¿cómo lo va a dividir usted? Bueno, mil gracias por haberme acompañado y la semana entrante nos vemos con otra excelente receta. No, la verdad es que Luis quedó perfectamente indignado con lo que está sucediendo y no es para menos. No, él no resiste que estas cosas se estén pasando y quién está haciendo algo. Nada. Él salió en este momentico a hacer alguna llamadita y ya vuelve con nosotros. Exactitud, nuevamente una ventaja con su DJ Upton. Ahora sí nos vamos con la primera llamada. Se los dije, nunca falla. ¿Llamado de medianoche? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, quiero preguntarle a ver si me aderigó algunas cartas que yo le mandé a unos amigos. O sea, le mandé unas cartas abiertas que no me refugía, ¿no? Eh, perdón, ¿a qué personaje le envió esta carta? A mis amigos los expresidentes. ¿Y lo hizo desde París o desde Ramiritil? Ahora, yo no me acuerdo, yo las mandé todas al tiempo. Bueno, pues no sé, seguramente por la época de Navidad no les debieron llegar. Usted sabe, en esta época el correo es un desastre. Pues yo le aconsejaría de pronto volverlas a escribir, quinquita que le contesten. Bueno, de todas maneras quisiera que le parara oreja, parara oreja a este tema que le voy a poner. Bueno, ya no estamos al aire, ya no estamos al aire. Muchas gracias por haber llamado. Mira Luis, nos hiciste muchísimo. ¿Por qué? Pues porque te fuiste. Sí, teniste a hacer una llamada y nos hiciste falta y yo no sabía que yo estaba llamando. Y no tuve ninguna explicación para darle a los televidentes, por favor, Luis. Es la llamada que tú me pediste el favor, Quisina. Porque tú lo has pedido. ¡Chups! Policía especial. Les voy a contar la historia de mi amigo el Chup. Él siempre quiso tener una moto y recorrer las autopistas. Pero siempre estuvo del lado de la ley y le gustó siempre ayudar a la gente. Pero eso sí, hay de que la calcomanía esté mal puesta porque los Chups, los Chups saben cuando la calcomanía está mal puesta y le cae y le cobra. Esos son mis amigos, los Chups. Chups, policía especial. Llegamos a la sección que tanto nos gusta a todos, la sección de las videocartas. En esta dirección. O en este apartado aéreo. Pero Luis, acuérdate que aquí no damos premios. Nosotros haremos el transfer necesario para que ustedes... Aquí nos siguen llegando sin pagar. Estén aquí con nosotros en Sociedad. Buenas noches nuevamente con ustedes, su noticiero... El único que no repite la noticia, sino que repite la primicia. Tenemos noticia desde la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Nuestra corresponsal Lupicas nos envía la siguiente nota. Ándale que no te bajes. La siguiente noticia seguramente nos va a conmover a todos. La niñita que aparece en la pantalla, se le perdió una cuerda vocal. Cualquier persona que sepa el paradero de la cuerda o de la niñita, por favor informar a este noticiero... ...o a la dirección, edificio Líbano, plaza de Bolívar. Muchas gracias, buenas noches y tendremos mañana más noticias. Hasta mañana. Muchas gracias a nuestra corresponsal Lupica y ánimo que no te rajes. Y tenemos nuevamente noticia. Nuestra noticiero en forma exclusiva estuvo en la despedida de Jesús... ...que fue mandado como siempre al Salvador. Ahora que está tan de moda la noticia de la paz. Ojalá que allá se aprenda y la firme aunque sea allá. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Y como siempre, recuerden, adopte un hueco o por lo menos... Hasta luego, ¡ay, que nos vemos, chavo! ¿Gusta a todos? El final del programa. Ay, ese no, pero si yo estaba pasando tan rico. No, yo no quiero que sea Cami. Lo poquito, entre más pequeño mejor. Lo poquito, entre más pequeño mejor. Será lo bueno. Eso, eso. Lo bueno, entre más poquito mejor. Por eso, entonces, porque siempre que uno está pasando... Los esperamos... Ya. La próxima semana. Los esperamos la próxima semana. En este mismo horario y por el canal Uno, porque todos somos como uno. ¡Chao! Bye. Y no olvides, pon el cerebro en tu cabeza. Y no olvides, pon el cerebro en tu cabeza.